Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la presidenta del Colegio Médico aquí de Tepatilán de Morelos, la doctora Idione Maldonado, que nos está platicando un poquito acerca de quién es el ponente de esta ocasión. Y pues bueno, doctora, platíquenos en esta ocasión, ¿quién nos acompaña? Sí, muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes. Hoy tenemos la fortuna y el orgullo de tener la presencia de un excelente ponente, un neurocirujano endovascular, el doctor José Ernesto Ledesma González. Muy bien, doctora, platíquenos un poquito acerca de la importancia de tener estas capacitaciones, también para todos los médicos que están presentes. Mira, estas capacitaciones son muy importantes porque aparte de que nos mantienen actualizados, nos llevan a las cosas más tecnológicas, lo más reciente que podemos presentar. Sobre todo, les sirven mucho de utilidad a nuestros jóvenes que tenemos en formación y también que se dé a conocer el tipo de medicina que se proporciona y que se puede obtener aquí en la zona de los altos de Jalisco. Perfecto, y pues bueno, de este lado vamos a pasar con el ponente, el doctor Ernesto Ledesma. Platíquenos un poquito acerca de su visita aquí a Tepatilán y la ponencia que estará brindando. Muchas gracias, muchas gracias a la invitación de la doctora Irene, el doctor Juan José Esquibias. Pues, soy Ernesto Ledesma, neurocirujano endovascular. Muy agradecidos por la invitación, sobre todo porque vamos a hablar de infarto cerebral, que es la primera causa de discapacidad en el mundo, la tercera de muerte, y que es un tema muy importante de tratar, ya que causa mucha morbi-mortalidad, muchos costos financieros también para el país, y es importante que la gente, los médicos estén concientizados con esta enfermedad. Muy contentos de estar aquí. Muy importante también que las futuras generaciones pues vengan y se preparen en relación con estos temas. Claro, da mucho gusto ver el auditorio pletórico de médicos, de los grandes maestros de aquí de Tepatitlán y de la gente joven que está aquí con nosotros y es muy alentador. Bueno doctora, también un tema muy importante, todas esas ponencias que se comparten, ¿en dónde las personas las pueden escuchar? Mira, las pueden escuchar en la página web de nuestro colegio y también nosotros enviamos directamente el link a nuestra página de Face. Con imágenes de Daniel Banda para CNTE, informó Ángel Pérez.